Con todo respeto, Ricardo Salinas, pliego, tiene pruebas o está él pensando de que nosotros queremos extorsionarlo porque el gobierno es corrupto, lo único que le pediría es que presentara las pruebas. Y si presenta las pruebas, actuamos. Nosotros hicimos un compromiso de no mentir, de no robar, de no traicionar al pueblo. En mi caso, lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Pero si él sostiene de que hay corrupción en el gobierno y que tiene las pruebas, habló del manejo de los programas de bienestar, en particular de los adultos mayores, ¿dónde están las pruebas? Por eso, que presente las pruebas. Si no, pues es como el señor general, que no es general, que dice que tiene llamadas, tiene videos donde estoy recibiendo maletas de dinero. Pues que los presente. O otro que habló de que tiene una llamada que hice con uno de los narcotraficantes. Pues que presenten todas las pruebas. ¿Saben por qué he podido, junto con millones de mexicanos, llevar a cabo esta transformación? Porque tenemos autoridad moral.